Yo quisiera agradecer el apoyo inestimable que siempre Súmate recibe de las entidades, la Asamblea, Omnium, siempre nos apoyan incondicionalmente y, como no, del pacta, del pacta Padre Tadacidi de Reus, al cual Súmate pertenece, estamos adquiridos y estamos muy orgullosos de lo bien que funciona. Bueno, no hace falta que presente a Súmate porque yo creo que todos lo conocéis, porque lo que digo ya fue presentado hace tres años aquí en Reus y, bueno, pero para quien no lo conoce, pues yo le diré que Súmate es una asociación de personas venidas de fuera de la ciudad, de Cataluña, la mayoría hemos nacido fuera de Cataluña, también hijos de aquellos que unieron hace muchos años y que estamos trabajando muy fuerte, muy duro, por la independencia de Cataluña. Este acto de hoy es para presentar el nuevo presidente de Súmate, el señor José María Clavero, que de eso ya se encargará Manuel Puerto, que muchos de vosotros ya conocéis, y será él el que haga la presentación oficial. Realmente... Ah, mira, está aquí. Venga, un aplauso. Bienvenido. 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 Bueno, entonces, ahora me has ido un poco la olla. Eso se te ha quedado. Bueno, volviendo un poquito al Pacta, quería decir que hoy tendremos el honor de que nuestra presidenta del Pacta nos dirija unas palabras. Entonces, un momentito, a lo que te doy el pase. Realmente, yo ya hasta aquí, ya lo que tenía que decir, ya lo he dicho, solamente quiero decir que Súmate seguirá trabajando y haciéndolo posible y lo imposible para lograr aquello que todos queremos, que es la República Catalana. Hasta aquí. Y ahora, le paso la palabra a nuestra presidenta del Pacta. ¡Adiós! Gracias. Bé, bona tarda a tots. Fa uns dies em va trucar la mare i em va dir que presentés l'acte o que digués dues coses. Jo li vaig dir que no, perquè em semblava que era un acte de partit i, per tant, el Pacta, però jo no sé si la mare tenia visions, però avui és un dia molt especial. Per aquest acte, que és un acte que és un acte que és un acte que és un acte d'un partit. Per mi, i penso per tots els companys del Pacta, penso en les associacions que estan adherits, a molts, a la societat, o sigui, a l'Ecol, els que estan adherits a nivell individual, els que estan adherits a nivell de representants de partits. Per aconseguir-ho tenim tota la legitimitat. Tenim els nostres representants dels nostres partits que aquests dies, ahir, van donar un cop important, no? Tot estava votant, que és el que nosaltres des del Pacte dèiem sempre, el dret a decidir, el dret a votar. Què més volem? Estem avui en un acte que podria haver estat un acte relativament intern, una mica de presentació, però és, avui dia per mi, jo l'interpreto, com un acte que té una altra dimensió. Com una petita manifestació de la força que tenim la gent del poble. i aquesta força que ens uneix i que esperem que no la perdem i que puguem dir-ho entenar. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos. No sé si tenim uns aquí. No, si són diputats. Buenas tardes a tots, moltes gràcies per haver venit. En primer lloc, vull dir-hi, a part de saludar els diputats, a totes les persones que han tingut el placer de acompanyar-nos, que les ha resultat grato acompanyar-nos. Per a mi, Ancha Sollé és un referent, i jo n'lunca en la vida usaria rectificar-la, però amb tot el dolor de mi coraçó le tinc que rectificar-la, perquè Súmate no és un partit polític. Súmate, estem per la transversalitat. Gràcies. 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 Convergencia, en las últimas elecciones como cabeza de lista para el Senado, Miguel Ángel Escobar, esta es convergencia, o sea, a veces estas cosas, pues bueno, si solamente llegan a nuestras manos determinadas informaciones, pues nos hacemos unas ideas, pero si hubiera alguna duda en esta última asamblea, como les digo, hemos de alguna forma, dicho de una forma totalmente clara, que somos transversales, y esto, si fuera cualquier otra cosa, no hubiese rectificado, pero creo que esto era importante. Gracias. Yo creo que, precisamente, estoy totalmente gratificado porque me tocará hacer telonero del nuevo presidente de Súmate, y también ha sido un placer que Ángel me haya precedido en el uso de la palabra, porque quería decir que yo desde siempre he sido un alinador del pacto nacional, Padreta de Sidi y de Reus, y siempre que he podido, lo he dicho en tertulias, luego en artículos, porque creía que era un as que teníamos que guardarnos, ese partidario de siempre guardarnos un as, y tengo la percepción de que este as, al final, formará parte de la escalera de color que nos llevará a la República Catalana. Es una percepción que tengo porque realmente tenemos que convencer a un electorado de base democrática, pero que se pueden considerar soberanistas, unos y otros no, pero que la transversalidad del pacto creo que será un elemento, pues, muy importante para esta confluencia y para conseguir este objetivo. Yo quisiera dar las gracias, Mara es la que representa Súmate de todo el pacto, y me habla mucho de todos vosotros, de Jordi Simón, de Jordi Bonet, de Ana La Fuerza, me habla de la Estra y Meric, seguramente, de mi amigo Felipe, de Gregorio, en estos momentos, perdonen los que no me lleguen ahora a la memoria, pero les doy las gracias por su compromiso, por este compromiso que les honra y que a nosotros nos conforta. A partir del pacto, creo que a continuación casi viene un poco obligado a hablar de uno de los temas que están sobre la mesa, que es el famoso DUI y la DUI, que le estamos dando vueltas en estos momentos Su mate no se ha definido todavía en este sentido, lo haremos en breve pero yo sí que lo puedo definir porque de alguna forma me metí la pata y me anticipé a todo esto ya le he pedido perdón al presidente, pero yo sin saber antes de que estuviera encima de la mesa este debate cuando pasamos aquellos malos momentos en que la CUP hacía sus asambleas y empataban y todo esto y teníamos dificultades en llegar a un acuerdo y la amenaza de volver a repetir las elecciones era una amenaza real, pues coincidí con algunas personas, con Ana Arqué, no sé si la conocen, el Senda Parunsi y empezamos a hacer un poco de campaña de que con un referéndum unilateral podía ser una alternativa en un momento antes de repetir otras nuevas elecciones otras nuevas elecciones, recibimos por todos lados porque los gurús de la oficialidad realmente no estaban de acuerdo con esto, pero ahora las circunstancias pues se han puesto sobre el tapete este debate y bueno, ahora personalmente me congratula que personas intelectuales como Jordi Graupera o como el mismo políticos de la altura de Antonio Castellar que justamente es un gran amigo de Sumate y ha estado siempre apoyándonos pues que estén por esta labor a mí me reconfortó especialmente el otro día unas declaraciones que hizo hizo Neus Bunte y Antonio Comín por parte del gobierno que dijeron que no estaba cerrado el paquete este y que podía ser considerado además con la votación de la Asamblea favorable a este referéndum vinculante pues creo que añade un valor a esta propuesta supongo que esto quizá no coincida con el diagnóstico con algunos de ustedes pero es mi visión y honestamente la tengo que defender yo creo que una DUI sin un referéndum previo podría ser un poco un brindis al sol porque realmente yo tengo una deformación profesional que es que me he pasado algunos años de vida en Europa en un grupo que se hablaba de Europarners que demente eran de estudios económicos pero tenía una implicación política porque las implicaciones de economía siempre hay que tener en cuenta cuáles pueden ser las alternativas políticas y entonces presentarse en Europa con una base con un argumento democrático con un documento democrático que usualmente sean unas elecciones que se ganaron una base de unas elecciones que se ganaron pues por escaños pero no se ganaron por votos y que el Estado español no las considera previstudarias sino que las considera autonómicas pues no es un factor consistente para que en mi modesta opinión que Europa lo pueda aceptar tampoco considero suficiente que la ratificación la ratificación constitucional de referéndum constitucional tampoco creo que tenga la suficiente fuerza para que en Europa no sean desconsiderados porque realmente estamos condenados a que Europa haya su última palabra y igual que hemos sucedido con Kosovo pues seguramente al final serán ellos que determinaran tanto el porcentaje de participación como el porcentaje de votos el porcentaje de votos que tienen que salir adecuados esto es así y bueno tenemos conflictos evidentemente con el Estado español no sé exactamente cómo se producirá la situación pero esta es mi opinión y la digo voy a dejar este debate aquí porque bueno es un debate que está sobre la mesa y me ha parecido me ha parecido interesante combinar esto con el espíritu del pacto el espíritu del pacto que se concretará seguramente con la labor que tenemos nosotros que hacer que es precisamente dedicarnos a este grupo de personas que generalmente se llaman comuns y que realmente las últimas encuestas nos han dado que un 30% votarían votarían sí ante un referéndum sin carga ideológica esto es lo que hemos de hacer hasta ahora en súmate lo que hemos hecho es pasar una época generalista nos hemos dedicado fundamentalmente a un sector de la población que estaban muy alejados muy alejados pues de la idea de la independencia estos sectores pues hemos hecho nosotros hemos seguido hacia adelante y los que entienden de Moscotia y todo nos dicen que bueno hemos sido bastante importantes para llegar, para hacer el cupo y para conseguir la atención de algunas de esas personas pues que tenían la procedencia a la cual representamos pero nosotros no estamos por los cantos de sirena seguimos trabajando seguimos picando piedra porque queremos que el día que demos el salto y que nos convirtamos en un estado nos encuentre picando piedra como decía Picasso es bueno que te venga la inspiración pero también es mejor que esta inspiración te llegue cuando estás trabajando entonces yo sin más dilación les presento con todo orgullo al nuevo presidente de Súmate a José María Clavero es una persona que tiene un perfil muy acorde con la nueva con la nueva proyección de Súmate es una persona que tiene sus inicios en el PSU al igual que nuestra añorada que nuestra añorada la Muriel Casal también salía la Muriel, perdón la señora Muriel Casal se ha tenido una vida una vida pues dedicada a las luchas sociales ha sido una persona que ha estado muy vinculada al mundo sindical ha pasado casi toda su vida como funcionario en la Universidad Autónoma de Barcelona y es un aragonés que cuando se propone una cosa la lleva hasta el final yo les pido humildemente un aplauso para él y también les pido no solamente un aplauso sino su apoyo decidido porque les aseguro que ese presidente de Súmate no es nada fácil muchas gracias señor diputado amigas, amigos buenas tardes yo quería empezar precisamente felicitando al Parlamento de Cataluña por las decisiones que está tomando en estos momentos que pienso que está en la línea de lo que todos deseamos y por lo tanto podemos personalizar ahora aquí en la persona del diputado que nos acompaña el hecho de esa decisión importante que acaba de tomar el Parlamento de Cataluña muchísimas gracias en nombre de todos como decía Manuel en el mes de abril el Súmate que es apartidista no político es muy diferente somos apartidistas somos transversales tuvimos una asamblea donde se mereció presidente y si es cierto que una de las apuestas del nuevo equipo de gobierno era la transversalidad para mantener la unidad de todos los partidos políticos soberanistas a nosotros no somos iguales las siglas que otras estaremos siempre a favor de todos los partidos soberanistas no estamos unidos a ninguno pero tampoco estamos lejos de ninguno eso es cierto hemos tratado de hacerlo así yo me he reunido con todos los partidos soberanistas incluso con algunos que no lo son pero que sí que tenemos finalidades comunes porque en esta asamblea ya se empezó a marcar qué tipo de república quiere el Súmate una república cultural en el sentido más amplio de la palabra y una república social también en el sentido más amplio de la palabra por eso yo me he reunido por ejemplo con ECO que el día que les pedimos ahora pues se extrañaban de que una una asociación independentista fuera verdes pero resulta que ellos están por el medio ambiente y los animales con lo cual nosotros también tenemos la finalidad en estos momentos tengo la pedida con PAM también para reunirnos porque simplemente tenemos finalidades comunes sean o no independentistas eso ya es una cuestión interna de Súmate pero sí que es cierto que lo que queremos es un país mejor y ese país mejor la única forma va a ser a través de la república catalana como decía Manuel yo soy un aragonés de ocho apellidos mayos así de claro yo me vine pronto ahora el mes que vine 48 años que estoy en Cataluña y yo vine con la idea que nos había metido la escuela franquista de lo que era Cataluña yo no tenía ni idea de lo que era Cataluña es más yo lo único sabía es que los catalanes se llamaban polacos así de claro poco a poco te vas dando cuenta de que lo que te han contado no tiene nada que ver que ni la historia ni las relaciones con Cataluña son absolutamente nada es verdad de lo que te han tratado de meter en la cabeza y que hoy día el gobierno de España sigue actuando exactamente igual porque está mentalizando a mucha gente de España en contra de Cataluña a través de los medios de comunicación de las televisión estatales las que pagamos entre todos o las privadas que están en la misma línea de gobierno o los grandes periódicos tanto en papel como digitales todos intentando hacer una otra en España y esa mentalización lógicamente en contra de Cataluña si ahora pienso en las relaciones entre Cataluña y España a mí se me viene a la mente una ciudad medieval rodeada los 360 grados por el ejército enemigo y que la están atacando por norte sur este y oeste eso lo que es Cataluña respecto de España y si miramos ya no vamos a hablar de temas históricos y de 1714 y de que fue conquistada por las armas ni muchísimo menos sino los aspectos en los cuales España está atacando Cataluña en el aspecto político resulta que de facto la autonomía de Cataluña o lo que ellos llaman la autonomía de Cataluña está suspendida desde hace muchísimo tiempo en principio el Estado español el gobierno del PP llevaba las leyes de Cataluña al constitucional luego ya llevaba los decretos ahora resulta que ayer ya llevaba un acuerdo del Parlamento o sea llegará al final que le va a llevar de que si le atraca un barco en el puerto de Barcelona todo a nivel constitucional pero no solamente eso sino que sabéis todos que en estos momentos han vuelto reactivar el ataque contra el expresidente más contra las consideras Rigao y Ortega yo hablé hace unos días con más con el expresidente más y me decía es que la próxima vez que me vengan a buscar será para llevarme a la cárcel no hay que pedir disculpas todos sabemos de que la voz bien de todos los parlamentarios del Parlamento de Cataluña y hace un momento está expresando las gracias en nombre de todos los presidentes para la labor que estáis haciendo muchísimas gracias como decía el Estado español el gobierno del PP pero además con la presencia del PSOE de Ciudadanos y de Podemos está atacando desde todos los sitios a Cataluña desde la cuestión política la suspensión de facto de la autonomía el intentar llevar a la cárcel a tres personas o quizá algunas más simplemente por haber puesto las urnas así de claro y luego presumen de demócratas pero es que quieren llevar el acuerdo ahí del Parlamento tan pronto como se supo la noticia media hora después la vicepresidenta del gobierno español salía ya a decir que ya han hablado con el abogado del Estado para que mañana pierda después el Consejo de Ministros lleve el tema al Tribunal Constitucional un Tribunal que yo no llamo Constitucional lo siento lo llamo Castracional porque está castrando cualquier iniciativa de Cataluña y eso es una no podemos continuar en esa línea pero si nos pasamos de los temas políticos a los temas económicos ya no podemos hablar solamente de los 16.000 millones que el señor Montoro estuvo ligando una vez y otra vez durante tres años y cuando hace poco el propio ABC un diario tan independentista como el ABC ha publicado que el expolio sube a 16.000 millones de euros anuales y que el propio PP de Extremadura presentó un documento ante el Parlamento de Extremadura reconociendo que la deuda o el expolio fiscal de Cataluña era 16.000 millones anuales por lo tanto es el propio PP y los medios de comunicación del PP los que están reconociendo esa deuda pero no solamente es eso resulta que están ahogando cualquier posibilidad de expansión económica de Cataluña hace unos días me han pasado un informe sobre el campo de Tarragona donde se estudia el hecho de la deslocalización de las empresas de cloro del campo de Tarragona que va a suponer pérdida de puestos de trabajo y el doctor achacaba esa pérdida a tres motivos principales primero el coste de la energía que en España es carísimo pero es que eso mismo nos dijeron cuando estuvimos hace unos días hablando con las cámaras de comercio de Reus y Tarragona nos lo dijeron que uno de los grandes problemas era el coste de la energía y eso aparece en el informe que me han pasado el segundo punto era la falta del famoso corredor Mediterráneo con lo cual estaba bajando el puerto de Tarragona y la tercera era la nefasta política industrial del gobierno del PP y por todo eso se van a perder puestos de trabajo adredes del gobierno de Madrid en Cataluña pero que no solamente afecta al campo de Tarragona de Grebote están pagando las minas de Suria y dentro quizá ya en septiembre tengo que ir a la Cataluña central a explicar por qué van a perder puestos de trabajo en Suria y alrededores por culpa de la mala gestión del gobierno del PP en contra del campo de Tarragona todo está coordinado y nos están ahogando nos están metiendo las manos en el cuello por lo tanto ya no solamente hablamos de 16 millones de 16 mil millones de euros anuales estamos hablando de no dejar que la Cataluña actual pueda ser una Cataluña próspera y económicamente viable por otro lado otro de los ataques que nos están llevando es el aspecto cultural y al hablar de cultura no me refiero que cada 15 o 20 días vayamos a comprar un libro y que además lo leíamos sino que la cultura está presente a lo largo de todo el día en las 24 horas excepto cuando durmamos la tenemos delante están tratando de hacer de Cataluña aquello cuando cierto señor de triste recuerdo dijo de españolizar los niños catalanes lo que quería hacer en realidad es aborregar a los niños catalanes porque está aborregando a la población española y lo que les sale malo es que Cataluña no esté aborregada eso es lo que se les sale malo que aunque Cataluña haya seguidores en el Telecinco a los que yo llamo telecinqueños que son los que escuchan los telediarios de las cadenas nacionales o de Telecinco de Antena 3 pero es que en España eso es general es total y absoluto pero una prueba de ir en contra de la cultura de Cataluña la estamos viviendo estos días con las obras de arte exigena hubo la lectura del manifiesto en el en el Museo de Deida yo estaba aquel día en representación de Sumate y delante igual que estuve delante del Museo Nacional de Arte de Cataluña cuando se leyó también el manifiesto y Sumate se ha adherido a ese manifiesto porque creemos que es fundamental porque nos están tomando el pelo porque resulta que reclaman las obras que había en Cataluña y no reclaman las que hay en Sigüenza las que hay en Huesca las que hay en Zaragoza y las que hay en Madrid del mismo monasterio pero esas no dicen nada en absoluto es decir están atacando la propia cultura de Cataluña pero es que además el hecho de querer hacer los toros un patrimonio cultural español simplemente sin ponérnoslo por encima de lo que ha votado Cataluña que era la prohibición de los toros para hacer una ILP y si me equivoco los diputados me corregirán se distan 50.000 firmas en Cataluña se recogieron 700.000 o recogimos porque yo también estuve recogiendo firmas para prohibir los toros en Cataluña se recogieron 700.000 que en España entera una ILP salió con 500.000 firmas hubiéramos podido proponerlo a nivel estatal y ahora nos quieren imponer porque no respetan que Cataluña vote como no han respetado ni están respetando y la prueba la tuvimos ayer y la hemos tenido hoy en el Parlamento de Cataluña no respetan absolutamente nada es decir no son demócratas son dictadores son fascistas ya lo habremos dentro de la cultura de prohibir a catalán porque vino un señor alto descendiente de Borbones que dijo que el catalán nunca había estado prohibido en Cataluña que cosa más rara y resulta que una chica en BIC va a sacarse el pasaporte habla en catalán y sale imputada vaya forma de decir verdades el señor Borbones así de claro y es el que hay decirlo alto y claro si es uno de los muchísimos ataques que está sufriendo Cataluña recordar la prohibición de la presentación del libro Victus en Holanda otro ataque a la cultura catalana y podríamos estar hablando esta mañana de ataques uno detrás de otro y en el último punto que yo tengo apuntado ya es la parte social una parte de vergüenza porque Cataluña tiene una república de las personas para las personas una república donde lo primero y lo importante sea la dignidad de las personas y es lo que están machacando recordar cuando anularon el decreto de la pobreza energética porque nos acusaron de discriminación positiva o sea ellos prefieren que las personas estén mal antes que dar su brazo a torcer y eso lo que no puede ser que Cataluña esté ya iniciando o dentro de lo posible esté haciendo cosas para mantener la dignidad de las personas y ellos estén tirando todo absolutamente todo atrás igual que el tema de los desahucios igual que el tema de los refugiados ayer un compañero nuestro de Sumate estaba en en la noia hablando del tema de los refugiados pero es que estamos hablando del CIE del centro de entrenamiento de extranjeros en Barcelona cuando ha habido gente que ha acampado delante para impedir que siga funcionando el ayuntamiento ha retirado el permiso de obras y aún así lo mantienen activo incluso en contra de la propia normativa del ayuntamiento de Barcelona que no les deja abrirlo y las imágenes han salido por televisión como están entrando furgones dentro por lo tanto no respetan absolutamente nada Cataluña tiene que ir por un lado y España se empeña por el contrario por lo tanto Sumate lo único que va a hacer es apostar por una república nueva una república social una república realmente democrática y una persona una república hecha por y para las personas muchísimas gracias muchas gracias y para que a la otra no se tenga una república de la judeña con la república gracias bueno res una mica sabeu que a part de diputada sóc també tinent alcalde de l'Ajuntament i per tant aquest és un espai municipal que evidentment es posa a disposició de Sumate i de qualsevol altra organització d'entitat sigui o no sigui del pensament de les persones que porten a l'Ajuntament no es faltaria perquè nosaltres som demàperes en aquest cas donar-vos la benvinguda de la ciutat d'arreu felicitat el nou president felicitat per tota la feina que feu i la governada que ja estan per aquí ja hem compartit altres moments també sumar-me a una mica l'orgull de saber que estem en una societat on volen aparèixer moviments socials en moments determinats importants de venir del país que són cabassos d'organitzar-nos i de crear aquests espais on realment es pot fer créixer el pensament pensaments plurals pensaments diversos i per tant felicitar-nos per tota la feina i a banda d'això que seria la felicitació de l'envinguda de l'Ontia Oficial com a Ajuntament doncs dir-vos una mica escolta el Carles Estrada per tant mi no sé si també ho vol dir perquè l'agraïment per l'envinguda que ens heu fet realment el que estem fent aquesta setmana és visualitzar la feina que ens vam comprometre que feia el 27 de setembre i ara des de fora es feu en altres ocasions en altres actes però què feu? va de debò? sí va de debò i si no espereu a demà que ja potser de ministres i demà va de debò nosaltres estàvem a anar quan va aportar el botó en les dues ocasions que hi havia per una banda el resultat de les conclusions de la divisió del procés constituent i també després a la tarda la reacció de l'Agència de la Seguretat Social que és una de les primeres lleis que s'ha de ser tratant però ja veieu que s'ha de fer doncs amb una certa estimanya perquè si ho fem directament amb el procediment normal no s'ha d'anar acompat el primer moment i per tant s'ha de fer de manera que les coses puguin avançar i per això tampoc no s'explica doncs de forma clara i directa perquè tot s'ha d'anar fent perquè sigui possible però va de debò i de vegades molt el Fodin i nosaltres estàvem allà per tant i a davant per tots i érem molt conscients que estàvem allà per tant un dia aquí en un acte el meu deia jo la representativitat democràtica la nota d'una persona quan és elegit quan es presenta perquè l'elegeixin però quan surt elegit i assumeix aquest caca pren plena consciència de què vol dir això de la democràcia què vol dir això de la representativitat però en aquests moments tan transcendent no cal més i ahir quan apremíem el motor sabíem que estàvem votat per vosaltres però ara això continua i demà passaran coses i passaran coses a demà i això continua i necessitem estar tots molt lluny el que sí que us podem dir és que estem superorgullosos a part de la representativitat que tenim de formar part del grup que formem perquè Junts és una de les coses més extraordinàries que penso jo per ser de política en aquests últims anys i estem moltes de les organitzacions que avui estem representant aquí i som i això diu molt de la capacitat que us deia abans de fer organitzacions per pensaments però de saber-nos ajuntar per un objecte en comú i això és un espàssil estem orgullosos caminant fent passos però hem de fer molts més i molt probablement han fet un pas en moment és més polític però això ha d'anar cavalcant amb els passos de la ciutadania i de les entitats per tant seguirem caminant que això va de veritat gràcies